Perfecto, mi querido Alberto Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Sí, y de lo de Alan Pulido, híjole, me parece que se iban a dejar de cosas y si va a ser hasta el 24 de agosto, ¿cuándo se cierra el libro de pases? El 31 de agosto. O sea, le quedaría una semana para arreglar todo en caso de que... Ahora, si el destino es Grecia, como todo indicado, pues de Milán, de Italia, Grecia. Pero él puede llegar rápido, pero el papelito que salga de aquí, llegue hasta allá, puede tardar más. Si es 24, podría salir. Acuérdate que también ellos están esperando, sus abogados, de que la FIFA otorgue un transfer provisional. A ver, pero, espérame. Y yo tengo información que ya su gente se está moviendo con FIFA. Se puede mover, pero yo creo que FIFA no puede reaccionar hasta que... Porque primero FIFA es, a ver, Federación, ¿qué está pasando? Y si Federación por ahí le dice, espérame, que apenas el 24 va a ver el caso, FIFA va a decir, ok, dime qué resuelves. Porque, a ver, al que le den la razón, el otro la va a protestar de inmediato. La va a impugnar, claro. ¿Pero ahí lo explica el transfer profesional? Es que ellos, según yo sé, están... Perdón, Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Perdón que me metan. Quiero saludarte. No, no saludas. No, no. Pero tú puedes meter la cuchara por donde se quieras. Bueno, lo que había dicho Beto en otras ocasiones, que la FIFA está en ese espacio del lado del jugador. Por eso, el transfer es algo extraordinario. A lo que yo voy acá es de que si el tipo pierde por alguna razón, de la federación le dan la razón a Tigres y no le dan ese transfer, ya se quedó como el perro de las dos tortas, ¿eh? Porque entonces Tigres lo va a congelar. Pero, Beto, si la federación le da la razón a Tigres, creo que Alan Pulido y sus abogados, o quien lo esté asesorando, irían al TAS, ¿no? Que sería como que la siguiente parada. Ok, entonces prepárense para algo que puede ser largo. Sí, claro. Sí, puede ser largo. ¿A través de dónde se ha filtrado, ha circulado este rumor? Que tiene mucho fundamento. Pero tiene mucho fundamento. Hay una fuente muy cercana a la familia Pulido. A través, porque los abogados de la gente que está asesorando a los Pulido, les han pedido, ahí están los gruñones, este es Guardiola, ya hablaremos de Guardiola y su reacción ayer tras el partido de estrellas de la MLS contra el Bayern Múnich, les han pedido no declarar, no emitir declaraciones, tener cuidado con las redes sociales, pero hay una red social, Instagram, que son de fotografías, a través de ahí… De imágenes. De imágenes. A través de ahí, la cuñada de Alan Pulido ha circulado unas fotos. Y gente en Ciudad Victoria, muy cercana a la familia, ya sabe que están en Milán, que viajaron desde el jueves 31. ¿Pero viajaron quiénes? Porque ya hablas en plural. Alan Pulido, Armando Pulido. O sea, su hermano no tiene equipo. No, su hermano no, terminó su contrato con Correcaminos y la esposa de Armando… ¿Y en el drama fue…? No, se habla de que irían los dos, los dos ficharían por el mismo equipo en Grecia, si se da lo de Grecia. Ah, ok, van en paquete. Ah, bueno. Van en paquete. Suena interesante. Insistimos, es una… Se va a confirmar y se confirmaría. ¿Y hay fotos en ese famoso Instagram que dicen que hay fotos de Alan allá? No, no hay fotos, obviamente, de ellos. Entonces… Es ella que está allá. Hay fotos, me dicen que ha platicado gente de Ciudad Victoria, que los ha ubicado ellos, son de Ciudad Victoria. Entonces, gente muy cercana a ellos, que ya saben que están allá. Vamos a esperar que se confirme ya la información, pero estas fuentes aseguran que sí, que ya están allá, que viajaron desde el 31 de julio. Yo sé que tú no confías mucho en mis fuentes. No, ¿cómo no? Pero en Instagram. En Instagram. Te digo, a ver, pero lo de este muchacho… Y hemos tratado de entrar al Instagram de esta chica, es privado. Ah, ok. Es privado, pero Instagram. Te tienen que aceptar, ¿no? Te tienen que aceptar. Pero una cosa, ¿no les parece que está haciendo mal todo el muchacho? Porque… Hoy irse sin tener nada resuelto, creo que sí, Beto. No, Beto. Pero a ver, tigres. No, pero irse sin tener nada resuelto… A ver, el último caso es que se fue alguien sin tener… Nada resuelto y que se le reconoció la valía, Gerardo Torrado, hace muchos años. Sí, pero que escándalo y tener un equipillo de segunda división con todo respeto. Pero el gusto de haber desafiado a los clubes, nadie se lo quiso. Y de haberle ganado a Pumas… El club tuvo que pagar, ¿eh? Espérame. El club de segunda pagó… Pero lo desafió. Por eso. Y aquí también van a pagar. O sea, es lógico, pero no van a pagar… Aquí el tema es, no vamos a pagar los 12 millones de dólares. Claro. Ese es el tema que están atorados. Vamos a pagar algo de acuerdo a los 50 mil pesos que dices que valgo. ¿Cuánto dólares? ¿Cuatro o cinco? ¿Los va a pagar el equipo griego? Me dicen que sí los va a pagar. ¿Cuatro o cinco? Sí los va a pagar. Híjole. Sí los va a pagar. Yo creo que está dentro de las posibilidades de un equipo europeo, en Grecia, tal vez usted… Tampoco son las millones… Son dos millones y medio de euros, viendo a Checo Pulido como un proyecto, ¿no? Para después escalarlo. Que si tú te metes a esta página de transfermark.de, va muy de acuerdo, está atrasado en un millón y medio de euros. O sea, ya esos dos millones de euros no están tan alejados de la realidad. Entonces, ellos apuestan ahí que entre un arbitraje y que digan, no vale 12 millones de dólares. Sí. Vale. ¿Pero entonces qué pasó con el contrato que tiene Gino? Exactamente. O sea, ya te estás yendo a la última parte, hay una intermedia. Si el contrato de Tigres es válido, ahí sí, no hay vuelta de hoja, señor. Tendría que regresar. Tendría que regresar a presentarse. Y después el club, cuando una vez FIFA tase la lana que corresponde, ya el club puede hacerlo. Por eso está lo del transfer provisional, que la gente cercana lo está moviendo, porque la base de la defensa de Alan Pulido es, ah, sí, valgo 12 millones de dólares, me pagaste durante el contrato, un millón ochocientos mil pesos, mi hermano, o sea, no hay proporción como lo de ser abogado, no hay proporción en mi cláusula, en mi cláusula de rescisión con lo que me pagas. No, a partir de eso van a decir, va a venir otro arbitraje para decir, no, no vale 12 millones, vale tanto, mientras ellos van a obtener el transfer provisional de la FIFA. Híjole, tampoco crees que es algo que gire tan fácil la FIFA, ojo, eh. Lo de la gata tardó tres meses en girarlo. Lo de Martín Bravo en México, tardó, Martín, ¿me se acuerdan que debutó hasta la 12, 13? Sí, 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 ocho, sí. Pero me imagino que debe tener un poquito más de cosas ya que le den la razón a Alan Pulido. Quiero pensar, quiero pensar, Beto, no sé. Ahorita que estoy viendo las imágenes ahí atrás de Luis Castillo, qué mal hiciste al chamaco cuando le pusiste Cristiano Pulido. No, no, tú le pusiste Cristiano Pulido cuando festejó en la copa que hizo como 10 goles, que festejó así, tú, ya, esto es nuestro Cristiano Pulido. Le hizo tres veces así, ahí están las imágenes, por eso tú le pusiste Cristiano Pulido. Pero, ojo, tampoco es el transfer, tampoco es decir que ya llegué, oye, no me dejan jugar. No, no, a ver, mándame. Y ya que lo revisan y que más o menos den. Y con todo respeto para la gente de Pulido, la FIFA, ¿cuántos casos te gusta que le lleguen? Sí, debe de haber bastantes, bastantes de todo el mundo. Entonces, tampoco crees que están esperando a que llegue el email para sacarlo. O sea, yo a lo que voy es que con esto, esta decisión de ponerlo hasta que regrese este Garza, esa pedida, ¿no? Del mundial femenino. Ahora, la fecha que, no hay fecha, al menos lo que ha publicado Mediotiempo, no especifican una fecha de cuándo será. Que no antes de la final, porque además el tipo no va solamente por México al mundial. Va como comisario de FIFA. Va como comisario de FIFA. Entonces, ese sí se puede quedar o se debe quedar hasta el final. Yo, sí, depende igual. Depende como lo... En qué papel va y en qué rol esté. Es que la gente que asesora Pulido debe estar muy segura. Sin duda. Para hacer todo este movimiento, dicen que es un señor que vive entre Miami y Nueva York, de repente. Está atrás de todo. Que ya la de Nueva York ya la dejó. Sí, pero que vive en Miami. O sea, Carlos Hurtado. Que Carlos Hurtado... Yo pensaba que es de Iglesias. Sí, Carlos Hurtado ha asesorado. De hecho, lo decíamos en algún momento, vino la negociación por qué entra Carlos Hurtado para... Lo intentaron traer a Cruz Azul. Lo trataron de fichar para el sector de la Cruz Azul. Ahí lo habrá conocido o ahí habrá tenido contacto. Hubo un acercamiento con la gente que opera para Carlos Hurtado. Sí. Yo sigo insistiendo, ¿no? Para hacer esto que... Para asumir este riesgo... Sí, señor. Es mucho riesgo. Yo creo que están arriesgando la carrera de este muchacho. Pero deben tener bases, Beto. Deben de tener cosas importantes del tema. Se hablaba de si era su firma o no, que si el otro representante hizo cosas que él no estaba autorizado. O sea, hay situaciones que creo tener... Lo único que sí es válido... Lo único que podemos deducir, sin temor a equivocarnos, es que tanto hay un contrato que la federación lo tiene registrado. Sí. Sí. La federación no puede registrar una fecha. O sea, dicen que capturan las carácteras de contrato, traen el torneo y año, y tú le vas palomeando hasta donde llega. Dicen que lo trae. Ese contrato es el que supuestamente está apócrifo. El que la ve la federación está palomeado hasta el 2016. No, es que no es el contrato. Lo que el jugador desconoce es el adendum. Es un anexo a un contrato que se extiende hasta el 2016. O sea, ¿tú crees que la federación se haya dado un registro con un... O sea, que él tenga la información vencida, porque se ha vencido ya. No, no, pero vencida no, Beto. Aquí el problema es eso. A ver, Tigres presentó un contrato, la carátula, como tú le dices, que se presenta... Es que sí, me dicen que es el término que ocupan. Por eso. Presenta el contrato verídico, ¿no? Con todas las reglas, con todas... Ah, ok, perfecto. Como dices tú, la federación, la gente que da palomas... Que la firma del adendum... Y ahí viene el problema. El problema es el adendum. Porque el contrato está vencido. Sí, claro. El contrato se venció. Entonces, lo que sigue es... Es donde viene la cláusula de que dos años más. Es un adendum. Claro. Es solo una... Ah, sí, lo entenderemos. Y es lo que él dice, dice su gente, insisto... Que no es válido. Ahora, lo cierto es que pase lo que pase, ya sea que gane Alan Pulido o que gane Tigres, para no usar el término de que alguien pierde. Alan Pulido las tiene de perder, ¿eh? Ahí sí. Todas de perder. Porque si gana Tigres, lo congela. O puede venir una reprimenda. Si gana Pulido y se va a Europa, pero después quiere regresar a México... Bajo de caballeros. Qué ole. Sí. Por eso se arriesga. Sí, sí, se arriesga. Bueno, si va a Europa y la rompe, bueno, pues ya tendrá que regresar a la MLS. A mí me queda claro que algo pasó, porque de la entrevista que se publicó acá de Leo a él, donde es categórico, es donde si no, no puedo ir al Mundial, si no tal, si no tal, al cambio de hoy me parece que algo sucedió, o sea, algo se rompió ahí, porque algo también se rompió, que también ya ves la postura del ingeniero Rodríguez de no querer hablar más del tema y de que ya lo de Tuca me parece también... ¿Lo podemos escuchar? Lo de Tuca me parece extremista. ¿Ya lo escuchaste a tu ídolo? No, no, no es mi ídolo, pero si es una persona que respeto mucho. ¿Tú qué has escuchado? A ver si lo respetas después de esto. A ver después de esto. No, yo lo respeto. Esa opinión. Bueno, hablando de cosas bonitas y esto, algo más desagradable. Alan Pulido. Fíjate, muy desagradable. Gracias. Gracias, profe. Como dirá Cuauhtémoc Blanco, le echó más fuego que a los lobos, ¿no? Como fue una de sus famosas frases. Yo creo que a veces la prudencia es lo mejor, ¿no? Pero él lo hizo cuando hace la... ¿Por qué él hace la pregunta? Tuca hace la pregunta. ¿Alguna situación más desagradable que tenga? No, y le pregunta a un reportero. Alan Pulido. Y él responde. Por eso. Pero él suelta, ¿no? Sí, espérame, espérame. Pero ahí un técnico con la categoría tiene que decir algo más desagradable. Híjole, Alan Pulido. Bueno, señor, ese es un tema que está en la directiva, que a mí no me corresponde, que le corresponde a la ayuda administrativa. Pero empezó. Arreglar. Beto, en verdad, el tema de la opusión empezó con tu cara. Porque cuida las formas. Eso sería lo políticamente correcto. Y ya después en el pasillo diciendo, es hijo de su... Sí, sí, estoy yacto. Estoy yacto. Ya me tiene hasta... Hablar con su jefe de prensa. Habla con ellos, que no me preguntes más de esta chingadera. Oye, entonces, si odia a los promotores, ¿cómo odia a los jugadores de Tigres? Pues por promotores todos o solitos. No. No, nadie va a tocar la puerta. Bueno, sí, el sobrino de Oman Villic, que fue a tocar la puerta a Correcaminos. Y me lo mataron. Se tomó una foto en la terminal de autobús. Y llegando a Victoria para pedir chamba. Y que dijo, no, pues gracias, pero ya se cerraron los registros.